Mira qué maravilla de corte de cerdo. Si quieres ver cómo preparé este secreto ibérico a la brasa, no te pierdas el siguiente vídeo. Lo primero de todo es preparar el fuego. A mí me gusta hacer esta pirámide de leña y luego con un papel impregnado en aceite de cocina, si es usado mucho mejor, le prendemos fuego. Una vez el fuego está bien fuerte, le he hecho restos de brasas de la barbacoa anterior que no dejan de ser carbones que están limpios de ceniza con un celemín doméstico que fabrique y servirán para luego enterrar las alcachofas y patatas. Pero repito, tiene que estar el fuego bien fuerte ya que si no se corre el riesgo de que el carbón al ser pequeño no lo deje respirar y apague el fuego. Quemamos las parrillas para desinfectarlas un par de minutos y nos vamos a la cocina. Cortamos unas alcachofas, les quitamos el tallo y un poco la punta. Las abrimos con la mano para que los aderezos penetren bien, las alpimentamos y si el bote está cerrado, por mucho mejor. Aceitamos y las envolvemos en aluminio. Lavamos un par de patatas, les quitamos las raíces e imperfecciones y envolvemos también en aluminio. Aquí está lo importante, el secreto. Le damos un poco de aceite de oliva, pimienta y un poquito de sal. Y por supuesto con las manos lavadas hacemos un pequeño masaje para que se adhiera todo bien. Por la otra cara haremos lo mismo. Apartamos los palos que estarán todavía con fuego y recogemos parte de las brasas y hacemos una camita en la esquina de la barbacoa. Recogemos lo que queda de brasas y las echamos por encima para enterrar las alcachofas y patatas y de esta manera que se vayan cocinando. Recolocamos el fuego para que siga haciendo brasas para el secreto. Mientras con media cebolla limpiamos las parrillas. Observamos antes de cocinarlo esta maravilla de secreto ibérico. ¡Qué veteado de grasa tan bueno! Lo colocamos en la parrilla, espartimos las brasas que estarán bien fuertes y para adentro. Dos minutos aproximadamente por una cara y le damos la vuelta. Otros dos minutos y lo sacamos de las brasas. El tiempo por supuesto es orientativo. Sacamos las patatas y las alcachofas. Y ya por fin llegó la hora de probar nuestro secreto. ¡Vamos a ver qué tal está! ¡Mmm! ¡Buenísima! Si te ha gustado el vídeo espero que le des al me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a la palabra! ¡A la palabra! Gracias.